Bueno, y también hoy la presencialidad plena en las escuelas, al menos este es el objetivo. Pero en la práctica, ¿todas pueden estar? Bueno, según el Ministro de Educación de la provincia, el 97% de los establecimientos escolares hoy retornan a la presencialidad plena, que implica disolver las burbujas y que todos los niños estén dentro de un mismo aula, curso completo, con una distancia de 50 centímetros por lo menos. ¿Qué ha pasado? ¿De qué forma se implementan estos protocolos? Vamos a ir al móvil. Jorge está desde una de las escuelas de nuestra ciudad. Adelante, Jorge. Gracias, Martín. Muy amable. Y estamos de visita en el Centro Educativo Bartolomé Mitre. ¿Para qué? Para dialogar con su director, el profesor Omar Jaime, y saber así cómo ha sido este primer día de actividad plena. Profesor, buen mediodía y gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, y a toda la teleaudiencia. Aquí estamos, iniciando esta semana tan especial para nosotros aquí en la escuela, que es ni más ni menos la del regreso a la presencialidad plena de los estudiantes. ¿Cómo se ha implementado, teniendo en cuenta que algunas escuelas quizás no disponen del espacio suficiente para poder albergar a la totalidad del alumnado y cumplir con los protocolos establecidos? Bueno, ha sido todo un trabajo de logística que han tenido que realizar los equipos directivos y preparar cada una de las aulas para justamente poder estar en ellas albergando a los estudiantes. En el caso de esta escuela, como ha ocurrido en varias también, hemos tratado de liberar el máximo espacio que hay en ellas, esto es retirando, por ejemplo, armarios al espacio de la galería, para estar ganando metros en tal sentido y poder reacomodar toda la estructura de bancos. Entonces, eso nos ha permitido realizar el ajuste necesario de poder tener a los estudiantes dentro del espacio aúlico. Al margen del espacio, ¿hay también suficiente cantidad de elementos, o sea, de mobiliario, para poder lograr que cada alumno tenga su banco o su espacio respetando la distancia? Bueno, en el caso nuestro, por suerte sí, esto nos ha permitido que cada niño esté, no cierto, sentado de manera cómoda con el mobiliario correspondiente. En el caso de aquellas aulas que tenían mesas bipersonales, se ha producido todo un reacomodo en el formato del aula y esto nos permite tener a los estudiantes en otra disposición, ya no de frente al pizarrón, pero sí de costado, lo cual garantiza, ¿no es cierto?, el tema del distanciamiento entre los estudiantes y el espacio de recorrido dentro del aula. ¿Y probablemente toda la semana sea una semana de ajustar algunos detalles? Efectivamente, esta va a ser una semana en la cual vamos a ir haciendo los reajustes necesarios. A partir de este día, mañana, obviamente, vamos a ir ajustando cuestiones que se hicieron presentes. Además de la distancia, uso del alcohol, ¿los niños deben concurrir a la escuela con su propio barbijo o la institución se los otorga? En el caso de los estudiantes, tienen que traer su propio barbijo. El ministerio ha planteado que iba a estar haciendo llegar los tricapa. Nosotros hemos recibido una tanda. No nos alcanza para todos los estudiantes lo que hemos recibido. Sí estamos ya trabajando con el sexto grado, que es el primero que volvió en su momento. Entonces, bueno, quedamos a la espera de que sigan viniendo. Y de todas maneras, con las familias hemos proyectado justamente el todo, el tema de cuidado, donde también tiene que venir la jabonera, la toalla individual. Si tienen también alcohol para satinizar, también hacerlo. La escuela cuenta con esos elementos, pero también sabemos que en el espacio del aula hay niños que cuidan mucho más esos aspectos y también se los hemos solicitado. Profesor, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra del director del Centro Educativo Bartolomé Mitre, profesor Omar Jaime, quien así nos reseñaba lo que ha ocurrido en este primer día de actividad plena en los establecimientos. Y lo decíamos, seguramente será esta una semana en la que se irán ajustando estos detalles, teniendo en cuenta que ahora la totalidad de los alumnos han vuelto nuevamente a la escuela. Esto ha sido todo, Martín, desde nuestro móvil en Exteriores. Voz con Máster y Diario. Gracias.